Más que una propuesta es la puesta en escena de Axel Thomas, el artista. En este momento yo no estoy pensando en que voy a competir, no. Estoy pensando en que voy a divertirme y a dar lo mejor de mí para que llegue y se pueda ser disfrutado por cada una de las personas que estén dentro del estudio y fuera. Bueno, mis expectativas, sinceramente, realmente, sin máscara, ganar la competencia buscando el éxito premium y ser el primer ganador de Buscando el Éxito Primo, el ganador de los ganadores. Esta canción es una canción con la que yo realmente me identifico por el sentimiento y por cada letra que llevo. ¿A quién? Una persona que no haya sufrido por amor. Esta canción es interpretada originalmente por Yolandita Monge, la diva de Puerto Rico, Cuando termina un amor. Espero que la disfruten y que se sienten a escuchar letra por letra de esta interpretación. Cuando termina un amor, así como termina el mío, sea una razón y un motivo sin nada. Sientes un nudo en la garganta, un beso en el estoa, un vacío en la cabeza y no comprendes nada. Y no te bastan los amigos, no te bastan ya los juegos, no te bastan más sonrías, no te conforman nada. Y piensas en el fondo cuál será el motivo, buscando una razón entre la gente. Pero nunca hay una razón, porque un amor debe terminar así. Entonces quisieras cambiar de cara, quisieras cambiar de nombre, quisieras cambiar de aire. Quisieras cambiar de vida y quisieras cambiar el mundo, pero sabes perfectamente que no te servirá de nada. Porque está él, porque está él, porque está él, porque está él, porque está él en tu cuerpo. Porque está él en tu mente, porque está él en tu vida, y no podrás sacarlo de tu vida. Incluso si cambiaste acá, incluso si cambiaste el nombre, incluso si cambiaste aire, incluso si cambiaste vida, incluso si cambiaste el mundo. Pero, si pudieras razonar un poco. Sabrías perfectamente que mañana será distinto, sabrías perfectamente que mañana será distinto, que él ya no sería él. Tú, ya no serías la misma, quizás lo ves de olvidar. Y si pudieras razonar un poco, si pudieras razonar un poco, no fue. Porque, cuando termino un amor, así como termino el mío, sin una razón y un motivo, sin nada. Sientes un muro en la garganta, un peso en el estómago, un vacío en la cabeza, y no comprendes nada. Y no te matan los amigos, no te matan los sueños, 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 no te matan los sueños. ¿Cuál será el motivo? Buscando una razón que no la siente Pero nunca hay una razón Porque el amor me lo tendrá así No, 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 no No Y no te hagas a los amigos Y no te hagas a los juegos No, te hagas una sonrisa No te comportas bien Entonces el mundo vuelve a ir contigo Buscando una razón que no la siente Pero nunca hay una razón Debe terminar así No, no No, no No, 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 no No, no, no